Bueno, hola a todos, vamos rumbo a concluir una actividad más que es sobre el beber pulque y nos dirigimos al sapito pulquero. Esto se ve que va a estar muy bueno, vamos a ir a busca de nuestro destino. Esto es una bebida que como hemos conseguido, es un reto y en esta caso este pulque se vende. Está mal, la verdad tiene un buen sabor, no soy tan afán del pulque pero sí, su sabor es muy bueno. Agrio, dulce, no sé. Ácido pero dulce, sí, sí, yo. Bueno pues, vamos ya a los pulque, el pulque es muy bueno, lo que dice pulque de piña. El ácido de la piña no compré, es un poco el ácido de la piña. Yo voy a probar el pulque de guanábana, es la segunda vez que veo el pulque y esperamos que no sea tan ácido y tan feo. Veo. Pues más no, sigue siendo ácido pero ya no tiene un mal sabor. La guanábana le da sabor como dulce, pero viene la acidez y el nivel de acorde está bueno. Se lo recomiendo. Bueno, pues para mí no es la primera vez que probo el pulque. En la escala es prácticamente normal que cada fin de semana beber un buen pulque. En este caso yo no había probado el de tres, pero vamos a ver qué tal está. Como todos los filas curados, obviamente el extracto de cada puta o cosa que le pongan le quita todas las ideas tan peculiar que tiene el pulque. Hemos concluido por haber asistido al salpito pulquero. Pues estos son nuestros tarritos. Bueno, pues ya terminamos, ya salimos del sapito pulquero. Y en lo personal, pues sí fue una experiencia, pues sí, padre, porque no soy como muy afana al consumir pulque. El sabor de nuez está ácido, pero aún tiene ese sabor dulce. En el que pidió Dani, ¿qué fue? El pulque de guanábana. Estaba rico, estaba muy dulcecito, pero sigue siendo ácido. La verdad, es algo que consumir a diario, pero sí me gustaría, o sea, probarlo de nuevo. A mí me tocó de piña colada. En verdad estuvo muy delicioso. Desde que me dieron mis amigas, Lira y Mina. Para mí estuvo genial. Podía volver a repetir la ronda. Bueno, pues así concluimos. Y pues fue una agradable experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!